Que me tienes de mamá, que me tienes de ver Que me estoy enamorado, mis banderas sin toquitos Otra vez no caminan, con quizás esas dulces Que nunca te voy a grabar, que me tienes de ver Que me tienes de mamá, que me tienes de mamá, que me tienes de ver Que me tienes de ver Que me tienes de mamá, que me tienes de ver Que me tienes de ver Que me tienes de ver Que me tienes de ver